¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que se ha hecho? y 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 todo el mundo es poderoso muchas veces las amigas y en el mundo que como si eso la esa si No, 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 no. Que suja de la niña, Padewekan de la niña, Ibu Niki, Saking, ya, di tu. Mungguing, Bebatan de la niña, Sanekebegal, Lolehipun, Ibu Nidurat, Maka, Bunike, Wantah, Dede, Kampu. Duaning, Rahina, que nanti diangipuni kemadolan secapi madolan beras wastrel puni ketalar base-base sanimangkin sarah binunas di diang mandani preside puni kebebatan di diang muali jeruputusan ingih asapuni ke atur di diang jeruputusan oi gih nabok nabokan di diang jeruputusan sanimangkin luker yang puni kisikian di diang jadi midarato yang pedewekan inggian bebatan di diang inggipuni kemole-mole mas lako mirah miwah sanisiosan duaneng keginan di diang serahinamadolan samkon merikam dirigi titiang sering maadolan duaneng ipun angin titiang mererah pengupe jiwa sake wale wawupun ini titiang ketiben sinang kawan sami pegerben titiang keambil oleh ipun hidurat magel titiang dunas tulung mangde pradepen titiang puni kemawali mangde titiang preside ngalanang kau repan titiang sekadiasa puni ke jeruputusan namun kan titiang jiruputusan titiang puni ke sake om swastiastu ayih jiruputusan titiang puni ke sake yang sidang bunuh menguing pebatan titiang sake kejarah sake kebekal antep ibu nidu dan magel nenten wenten dios wanadha detekan utawit karna ku ini maipun ini wawunnya titiang rawir iki tanduk mande wenten jatmu sarem kata saneh marikosa bekel aja nga titiang iku niku asa pun niku titiang makin lungsuran pangadut sarem dani jeruputusan lopit yang nabi nabi saneh jangkiang yang titiang mengupe biru dikekeluarkan titiang njunas njunas rengiro putusan keadilan ngejiruput titiang wadah asa puni ke matur elengan keadilan ini ke dunas titiang ngejirup mang dewen tenang yang ngupe biru biar nak so nabi penempat sujati ni maman ajak mengejam anak menyama tersebut 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 bahagian maman di ada uli batukan aduh aduh ada uli suka danu ada uli ada uli ada uli sari ketak ada uli ada uli sunari bungkah ¡Suscríbete! 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 a Dios no 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 en oye y usah que y ang pisang que patutan ni pico rita kaleo ngemane hangja jarak desang sadu yere ke la d'armo se da de mapa relapsando rachayu lan patrote puny ke sanne sandang tinuti el de El Tua dan wa antari lo entornio ne medao ponique sana kabos dan wantari de mando sarang sami puiki citrangana sinah eringkau y ntonani sekadiasa poniki que me gustó, me gustó. y en paz y que peca saking yagad sasak Dunguanti Nyabran Rahino Nyabran Rahino Nyabran Rahino Nyabran Rahino Nyabran Rahino Nyabr Understand se me tocan de tiensar en sami wenten kisah que ya di wey wenten kesukadana alas bubukan duaning nenten preside pacang mialu rey mungkin kepupulan maligiriki herring desa tal put mogi mogi ke pungkor wakas risampunem sekian miliki herring jatah tal put preside nginkinan kaurepan preside ngemar yang suadarma mekoinan preside minas paswecaan ide pedali-pedali sesuanan pemekas sering busa hulupi kailan inik sarining amerte minek adik kaurepan dan sani bini mecik sabun ke yen langkaran di kianggos idul petare sani lumine keringen ngurulah agung ketika penyarikan selamat menikmati selamat menikmati